Soy el Sargento Andrada del Ejército Argentino, pertenezco a la Base Antártida de Conjunta Marambia. ¿Qué representa el mate? El mate para mí representa la unión, representa una invitación a pasar un momento agradable. El mate también es un símbolo de aquella costumbre y nuestras tradiciones en nuestro país. ¿Qué significa ser argentino? Para mí ser argentino significa tener en mi corazón ese deseo de haber nacido y vivir en este país tan rico. También no olvidar y siempre tener presente aquellos hombres y mujeres que nos formaron. Hoy en la actualidad me siento más argentino que nunca por estar haciendo patria y soberanía acá en estas inhóspitas y lejanas latitudes. ¿Cómo soñas la Argentina que se viene? Yo sueño con una Argentina unida, sueño con una Argentina que tenga oportunidades para todo. Y sobre todas las cosas, sueño con una Argentina llena de trabajo, de amor y mucha paz. Quiero agradecer a Ancilta por haberse acordado de nosotros. Nos mandó este mate del Tero que a pesar de la distancia nos hace sentir y dejamos marcado que estamos más unidos que nunca. Muchas gracias desde Base Antártida Marambio. Un fuerte abrazo para todos.